En los últimos días, la evolución de la pandemia en Uruguay nos dio algunos sustos, con jornadas en las que se sumaban más de 60 casos nuevos y había hasta 500 personas enfermas simultáneamente. En la escala que elabora la Universidad de Harvard, nuestro país pasó a ubicarse en la categoría amarilla, saliendo del verde en el que estuvimos durante buena parte de la emergencia sanitaria. Por otra parte, la cantidad de muertes con COVID-19 subió a 61, incluyendo los últimos ocho fallecimientos que se dieron en apenas nueve días. En esas condiciones, reapareció la preocupación por aplanar la curva de contagios para evitar un crecimiento exponencial que pudiera llevar a complicaciones en el sistema de salud. El contexto internacional acentuaba la inquietud porque Europa ingresaba de lleno en la segunda ola de la emergencia sanitaria y sus gobiernos daban marcha atrás con la apertura e iban imponiendo otra vez medidas duras, como el toque de queda o el confinamiento perimetral en ciudades o regiones. Ayer, el informe del SINAE trajo 49 casos nuevos en 3.081 test, lo que llevó la cantidad de personas que cruzan la enfermedad a 414. ¿Cuál es entonces la situación que cabe esperar? ¿Qué acciones está desarrollando el Ministerio de Salud Pública? Vamos a conversar a partir de este momento con el Dr. Miguel Asqueta, Director General de Salud. Dr. Asqueta, buen día. Gracias por visitarnos de nuevo. Bueno, Emiliano, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Digo ustedes y tendría que hacer bajo protesta este reportaje porque me sacaron del estudio a quien genéticamente comparte mi origen, Romina, que es mitad carmelitana y mitad de ahí de la zona rural de Conchillas. Así que un enorme saludo para nuestra zona. Bueno, luego de esta broma y este saludo, encantado de estar con ustedes y, por supuesto, con los escuchas de la radio. Vamos a una serie de preguntas que hemos ido ordenando. Primero, números. Estamos por cumplir el octavo mes bajo emergencia sanitaria. Y los últimos 15 días han traído oscilaciones en los números con algunas jornadas preocupantes. Por ejemplo, el 29 de octubre, 63 casos nuevos y un total de personas enfermas ese día, 483. ¿Cómo define el momento actual de la pandemia, de la epidemia en Uruguay? Bueno, un momento tal vez esperado. Lo dijimos hace mucho tiempo. Esperábamos que con la apertura de prácticamente todas las actividades laborales, económicas, educativas, de circulación de personas, transporte que, por supuesto, desde poco más del primer día, siguió funcionando y podríamos seguir enumerando algunas más, sumado a que el factor climático también pudo haber hecho que en el invierno uruguayo la gente se autoconfine prácticamente por el frío y demás y ahora hay una mayor circulación de personas. Podríamos esperar que a la medida que ocurrieran todas estas cosas, y dado que los virus respiratorios los portan las personas, no vienen por el agua, no vienen por las lluvias, no vienen por vertientes, no vienen por factores externos, no lo traen los mosquitos, ni larvas, ni sanguijuelas. Lo portamos los seres humanos a la medida que hay mayor circulación de personas y va a haber mayor cantidad, por supuesto, de personas que al ser contagiantes estuvieran en la comunidad, en algún caso contagiando a otros. O sea, ustedes prevían que podía ocurrir que los números subieran y también que se dieran estos vaivenes. Que se dieran algunos vaivenes y que siempre, Emiliano, y aquí viene el caso, estuviera dentro de lo controlable. Y lo controlable se daba por la combinación de poder realizar lo que planificamos, lo que hace dos días cumplió ocho meses, 3 de marzo. El primer día de trabajo del Ministerio de Seguridad Pública, martes 3 de marzo, cuando es una enorme reunión de operadores sanitarios, la academia, la facultad de medicina, HACE, hospital militar, policial. Bueno, tendría que enumerar una larguísima lista de personas, comenzamos a planificar. Que hubiera una fortaleza epidemiológica en cuanto a la vigilancia, básicamente, que hiciera que pudiéramos tener el control de todos los brotes. Si era previsible que la pandemia o la epidemia en Uruguay se manifestara básicamente en la existencia de sucesivos brotes, que los pudiéramos detectar a tiempo, testear, seguir a las personas o rastrear y aislar a los enfermos. Si se producía de esa forma, todas las previsiones nos daban que podía haber aumentos, por lógica, como lo dije al principio, mayor circulación de las personas y apertura de actividades, y los asintomáticos contagian, en menor medida, pero contagia, y por supuesto los iba a haber, pero teníamos que tratar que no se nos descontrola la pandemia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Eso cuándo empezó a trabajarse? Usted dio una fecha recién. Martes 3 de marzo. 3, o sea, antes de declarar la emergencia sanitaria. Por supuesto, el domingo 1 de marzo, aquí enfrente, hacía un calor tremendo, estábamos todos con la asunción del presidente, la calle Pogo, el lunes, en cada ministerio, y habíamos planificado una semana antes, con el equipo que hoy estábamos en el ministerio, realizar el martes 3 a las 8 y media de la mañana, la primera reunión con todos los actores que le dije, daría para hablar de la historia, pero bueno, no es el momento. Preveíamos, no puedo decir, sería cuasi un acto de soberbia, además podría ser una vulgar mentira, que 8 meses después estuviéramos con X números, que para nosotros son muy auspiciosos, ser el cuarto o quinto país del mundo, y tener muy poca cantidad de personas internadas, muy poco fallecidos, eso sería cuasi soberbio. No, no, no lo sabíamos. Pero lo que dije anteriormente, muy claramente, y en eso tenemos la enorme tranquilidad de haber trabajado con evidencia científica y con un rumbo trazado, era que previsiblemente podían ocurrir cosas, y tal vez como el Uruguay trabajó anticipándose a lo que podía despertar la pandemia y no corriéndolo de atrás al virus, estamos en esta situación, que algunos días esos números de las 8 de la noche, por supuesto preocupan a algunos, y lo que nosotros tenemos en el ministerio nos hacen ver, y después vamos a hablar ya de los brotes, de las ciudades, de algunas regiones que pueden ser más complejas, del propio Montevideo, o de actividades, pero con todo, y estamos en una situación de control, pese a esos números que hace unos días asustaron un poco. Hablemos algo de números, simplemente para terminar de ver esta foto, ¿no? La cantidad de casos nuevos por día viene a los altos, ¿no? Doy la lista de los últimos días, 63, número inquietante, 39, bajó, 52, 25, 16, 31, 49, ¿cómo hay que leer ese sube y baja? Hay que leerlo, y podríamos dar hasta detalles, yo tengo el detalle de ayer, porque a usted le puede interesar mucho, al que ahora me voy a referir, que la evolución por brotes muchas veces tiene eso. Cuando uno de esos dos o tres días de 60 y algún pico, teníamos contado dentro, por ejemplo, un número muy importante que superaba la decena de los militares que habían retornado del Congo, brotes. O sea, retornaba con todas las capacidades, como dijimos al principio, de obviamente aislarlos desde su propia llegada en vuelos charters, ir a un confinamiento, seguirlos. Tuvimos decenas de casos de esos militares. Tuvimos algunos de los conocidos brotes de Rivera, o de nuestro pueblo, de Carmelo, donde por una notoria conducta diferente a la aconsejada, agrupamientos familiares, lugares de trabajo donde no se cumplían los protocolos, reuniones diversas como algunos cultos en la ciudad de Rivera y demás, nos daban un número importante cada día. La evolución en brotes tiene eso, Emiliano. Y como iba a hablar del día de ayer, fíjense que ayer, yo tengo aquí 49. Yo se los voy a dejar esto. Esta tabla la manejamos en forma interna, no hay ningún problema en dejárselas. Canelones 22 casos, 21 contacto con caso confirmado, 16 del brote de la escuela militar. O sea, esto explica evoluciones por brotes, números que a veces suben, 16 por brote de la escuela militar. Esto se informó anoche, no estoy dando ninguna primicia. ¿Qué quiere decir? Que hubo en la escuela militar, por alguna X razón, que por otra parte no estuvo bien, hubo aglomeración de personas, con personas muy cercanas, tal vez no con toda la medida, se produjo ese brote 16. ¿Qué va a ocurrir previsiblemente con estos 16? Esto es muy bueno para que la gente conozca, porque pasó con los 63, pasó con la decena de militares del Congo, pasó con los brotes de nuestro pueblo de Carmelo. Puede no haber casi ningún internado, porque la estadística nos dice que solo uno, de cada 10 personas requiere alguna hospitalización, y a su vez de ellos, un 2 o 3 puede llegar a cuidados intermedios o intensivos, entonces dentro de 10 días, los asintomáticos, dentro de 14 días los que tuvieron síntomas, van a ser catalogados como recuperados. Y ahí es donde van a venir los cambios, en la medida que los brotes no se multipliquen, no generen una cantidad de casos que haga difícil el seguimiento, y no haya una circulación comunitaria descontrolada, que es lo que ocurre en muchos países. Hablemos de la cantidad de casos activos. Yo recién le preguntaba por los nuevos casos diarios. Hablemos ahora de la cantidad total de casos activos. Se instaló por encima de los 400. Eso es lo que muestran los datos de los últimos días. Quedamos por arriba de los 400. Llegó a 506, ¿no? Hubo algún día por arriba de 500. Eso quiere decir que Uruguay globalmente cambió de categoría en esa clasificación que hace la Universidad de Harvard, ¿no? Cuando se toma el promedio diario en 7 días por 100.000 habitantes. Exactamente. Eso es lo que define si se está en verde, en amarillo, en naranja o en rojo. Uruguay pasó a estar entonces con 1,08. Exactamente. Hasta 1 es verde. Es verde. De 1 a 10 es amarillo. De 10 a 25 naranja. Más de 25 rojo. Uruguay está entonces con estos promedios en 1,08. Ese es el promedio nacional. Y después, digamos que la situación es más grave si consideramos en algunos departamentos, ¿no? Porque esa misma tasa en Rivera da 2,76 y en Montevideo da 1,93. Hay otros departamentos, no, que están muy bien. Colonia o Canelones están en verde, ¿no? 0,11, 0,80. ¿Qué dice de esto? De haber saltado en el nivel nacional y tanto en Montevideo como en Rivera, de haber saltado a la categoría amarillo. Bueno, dice lo que recién acabamos de explicar y vamos a seguir con esa línea. Dice que en la medida que Uruguay optó por la libertad responsable, por mover las perillas como magistralmente las ha movido el Presidente de la República, con el auxilio bueno del Ministerio, de los científicos, de nuestro grupo de expertos, previsiblemente, yo quiero repetir la palabra previsiblemente, iba a aumentar algo el número de casos, pero como a su vez también se tomaron previsiones, se aumentó la dotación de personas en vigilancia epidemiológica, se aumentó la capacidad en todos los departamentos, pero sobre todo en Rivera, los departamentos del litoral y los departamentos del sur, ahora para el verano, de personas que van a seguir epidemiológicamente. Entonces, como bien acaba de leer, nosotros estamos en esa franja amarilla, en el 1,08, si no... Ahora estamos en 1,08. Ahí está, si mal no lo recuerdo. Con los números de ayer, con el promedio tomado de los últimos 7 días, etc., estamos en 1,08. Exactamente, pero tengamos en cuenta eso, por encima de 1 pasábamos de verde a amarillo. Es 1,08. Estamos en el borde. Exactamente. En el límite inferior de la categoría amarillo. Si no podemos hacer futurología, yo no voy a cometer la infantilidad, decir, bueno, a ver, si en los próximos días yo me encomiendo algún ser superior y ruego que haya pocos casos, nos va a ir bien. No, 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 no. Esto es un tema científico que previsiblemente, si podemos seguir teniendo este control, que no dudo que lo podamos tener, pero acá entramos entonces en el principal factor, pero si los uruguayos. En base al control que cada uno en forma individual y colectiva en su familia, sus lugares de trabajo, sus grupos de amigos y demás, mayoritariamente ha comprendido la situación y no nos desmadramos en nuestro comportamiento, probablemente es 1,08, baje por debajo de 1 y en algunos departamentos como Rivera... En Rivera están más altos porque la población a considerar es menor, por eso el cálculo da distinto, esa tasa da distinto, da 2,76, pero bueno, igual, la categoría amarillo, recordemos que llega hasta 10. Llega hasta 10. O sea que Rivera está, sí, dentro de la categoría amarillo, pero estuvo peor. Estuvo mucho peor. Estuvo en amarillo nuestro departamento de Colonia y ahora está en un verde con cero casos, porque ayer había uno que como fue trasladado, es una persona móvil, es un extranjero, fue trasladado a Montevideo, cero casos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que podemos vivir en el amarillo? ¿Podemos vivir en la categoría amarillo y no es dramático? Podemos vivir en el amarillo en la medida que cuando pasemos de verde a amarillo, porque imaginemos que bajamos al verde, entonces imaginemos que bajamos al verde y por alguna razón tenemos algunos pequeños descontroles, surgimiento de brotos, y volvemos al amarillo. Podríamos vivir con el amarillo en la medida que todos comprendamos las autoridades, perdón, los operadores de la salud y las personas en base a información, ustedes son clave. Cuando ustedes dicen por la mañana que estamos en amarillo, muy lejos de molestarnos o enojarnos, yo cada vez que escucho a ustedes con los análisis y a Emiliano particularmente con los números precisos, digo, qué bueno que la gente escuche esto, porque no alcanza sólo con el consejo que da el SINAE, no alcanza sólo con las diarias apariciones de algunos de nosotros, no alcanza sólo con que los operadores sanitarios aconsejen todos los días a sus pacientes, a las comunidades y demás, no alcanza con los spots televisivos, sino que la gente debe informarse, comprender y entender la pandemia y sabe qué pasa Emiliano, estoy convencido que el uruguayo la entendió. O sea, estamos en amarillo, en principio no es dramático porque estamos además al comienzo mismo de la categoría amarilla, pero hay que trabajar para quedarnos ahí. Por supuesto. Para que no lleguemos a 10, a 10 por 100.000 habitantes, porque ahí pasaríamos de amarillo a naranja y vendrían otras complicaciones. Hablando de eso justamente, cantidad de internados en CTI, otro dato importante, llegó a sobrepasar los 10 algún día, ahora está en 5. Entonces, ¿qué pasa con ese número? ¿Cuál es la capacidad instalada en CTI? Bien, la capacidad, el 3 de marzo, era una capacidad que si la pandemia se desarrollaba a similitud, voy a poner como ejemplo los países europeos, porque somos demográficamente, perdón, nuestro perfil demográfico, nuestro perfil epidemiológico, nuestro perfil de las enfermedades que importamos son muy similares a los países mediterráneos, por ejemplo, donde se disparó la pandemia en aquel mes de marzo, si ocurría lo mismo, la previsibilidad, y esa era nuestra preocupación, era que no alcanzara la dotación de personal de la salud, de capacidad de testeos en los laboratorios, y las capacidades para los enfermos críticos. Se mejoró sustancialmente. Nosotros pasamos de unas 120 camas declaradas en ACE, solo voy a decir ACE, el 3 de marzo, de las cuales operativas eran no más de 75, no la recuerdo, de memoria, el número exacto, recuerde bien lo que le estoy diciendo, de en el país tener unas 115, 120 camas, pero operativas, con capacidad de estar el enfermo acostado, intubado y con personal, eran no más de 75, 80, pasamos hoy a superar largamente esas 120 que estaban declaradas ya operativas. El subsector privado aumentó enormemente su capacidad de camas, de respiradores y de personal entrenado, y estamos absolutamente lejos, porque hoy estamos con 5, estoy leyendo 5, en CTI 4, en cuidados intermedios, que se consideran cuidados críticos. Es la estadística mundial, Emiliano, nunca la superamos. Esa estadística que de 10 casos en el mundo, uno y medio, en algún lugar hasta dos, tienen síntomas que llevan a alguna hospitalización, y en nuestro caso nunca superamos uno de cada 10 hospitalizados, nos da una buena señal de que podría continuar siendo así. Y a su vez de ellos, hay un porcentaje que va al CTI, algunos se recuperan, y otros fallecen, y tenemos una letalidad del 1,5, 1,6, que no es nada malo para los guarimos internacionales. Hablemos de muertes, ¿no? Un paciente de 72 años con COVID-19 murió este martes acá en Montevideo, y fue la octava muerte vinculada por la pandemia en 9 días, en apenas 9 días. Hubo una racha ahí, una serie de fallecimientos. Sí, porque... Terminamos en 61. Exacto. El total, hasta ahora, el total acumulado es 61. ¿Qué dice usted sobre ese crecimiento? Que es un tema de escala, es un cálculo cuasi matemático, que si los números que yo acabo de decir los siguiera la gente, hiciera en su casa las cuentas, les iba a dar. Si nosotros teníamos 10 personas, 10, voy a poner un número sencillo, 10 personas activas, con positividad en su testeo, una iba a ser hospitalizada. Y de esa una hospitalizada, hablemos de 100. De 100, 10 podían llegar a tener algún grado de hospitalización, en camas comunes, cuidados moderados, cuidados intermedios, o cuidados críticos, que así es como se clasifica. Entonces, si de 100, 10, vamos a repetir, iban a ser hospitalizadas, y unas 3, 4, iban a ir a CTI, los números, la gente puede ser mucho más ágil en su casa, de ir haciendo números, tomar los porcentajes todos los días, previsiblemente, nos iban a dar un aumento de internados, aumento de camas ocupadas, en cuidados críticos, CTI o intermedio, y algún aumento de los fallecidos, que es exactamente lo que acaba de leer. Es muy probable que si los números, y acá no vamos a hacer futurología, pero hagamos una hipótesis, que los números ahora se mantienen en 39, 30, imaginemos que durante 5, 10 días se mantienen en esos promedios, como estuvo un promedio 32, 33 durante casi un mes, van a bajar las hospitalizaciones, van a bajar los casos en CTI, van a bajar los fallecidos. La medicina no es matemática, pero las estadísticas gobiernan la medicina, o sea que no fallan esos números. Doctora Asqueta, le propongo que hagamos una pausa acá, y después venimos con algunas preguntas de los oyentes, a propósito de la situación en la que estamos, y de estos números que recién manejábamos, y después incluso, viendo algunos casos, algunas situaciones en particular, ¿no? Rivera, cómo hay que manejar el riesgo que implica Rivera, qué flexibilización es posible en el protocolo para los residenciales de adultos mayores, es una demanda que aparece todo el tiempo, y tengo una carta en particular, muy llamativa, muy emotiva, diría, en ese sentido, me gustaría que viéramos esos y otros ángulos.